Vení a la Universidad Autónoma de Encarnación, inscribite y conoce la diferencia. Vamos a consultarle a la doctora María Teresa Barán, Ministra de Salud, quien, bueno, visita la ciudad de Encarnación, el departamento de Itapúa, también ante esta situación bastante complicada en cuanto a casos. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va, Ministra? Muy buenos días. Bueno, accionando, no solo en el departamento de Itapúa, sino a nivel país también, en cuanto a esta situación sanitaria, ¿cuáles son los ejes estratégicos para abordarlo? Sí, realmente en este momento que ya estamos con la epidemia instalada, o sea, los ejes estratégicos más importantes es hacer estas mingas para tratar de mitigar el impacto con la destrucción y eliminación de los criados para evitar la población de los mosquitos, pero por otro lado también estamos ya, ustedes saben, desde agosto que empezamos a prepararnos en los servicios de salud para recibir a las personas, a los pacientes enfermos. Entonces, eso también se está trabajando. Nosotros hemos lanzado en Capital y Central, en cinco hospitales, el tema de la teleconsulta para dengue. También a partir de hoy está instalado acá en Encarnación, en donde aquí, con este tema de la teleconsulta o teledengue, como le decimos nosotros, no es que la gente va a llamar a preguntar, sino que las personas que consultaron a nuestros servicios, que están con el diagnóstico confirmado sospechoso de dengue, desde el servicio de salud se van a poner en contacto con estas personas para hacer el seguimiento. Normalmente le vamos a llamar en las primeras 24 a 48 horas y por una semana, cuyo objetivo más importante es, por un lado, que las personas estén bien controladas, y por sobre todas las cosas, si se detecta algún signo o síntoma de alarma, que estas personas puedan consultar inmediatamente. Llamamos signos de alarma, por ejemplo, el vómito persistente, dolor abdominal, cuando tiene la presión baja, cuando está un poco desganado, caigüe, cuando también tenemos fiebre persistente, algún tipo de hemorragia, que estos son, le llamamos signos o síntomas de alarma, porque está prediciendo de que puede evolucionar hacia la forma grave de la enfermedad. Y sabemos que estas personas deberían de estar en forma oportuna en un servicio de salud. Esto no significa de que si ya consulté y me van a llamar por teléfono y yo tengo síntomas de alarma, si no me llaman, no me voy a ir. La idea es que la población también sepa y entienda y comprenda que los síntomas de alarma son una lucecita roja que hace que tengo que volver a la consulta. Por sobre todas las cosas, dentro de lo que es la epidemia del dengue, en esta nueva epidemia, en este año, lo que nos estamos dando cuenta y sabíamos también de que va a ser un dengue más infantil. O sea, la población pediátrica es la más afectada y a veces, y lo digo esto como mamá, nosotros a veces cuando nuestros niños están con dolor abdominal, queremos un poco minimizar la situación. En este momento de la epidemia le pedimos a todas las madres que si sus niños tienen fiebre y dicen que tienen dolor abdominal, que lo lleven inmediatamente al servicio de salud más cercano. Y bueno, eso es lo que estamos buscando. Es más, algo importante que ustedes sepan, también el Ministerio de Salud ha lanzado una plataforma de WhatsApp, en donde nosotros a través de WhatsApp vamos a estar dando una línea más para que la población se pueda informar de todo lo que hacemos como Ministerio de Salud, por sobre todas las cosas, informaciones acerca de cómo mejorar el estado de salud de las personas. Entonces, a través de este canal de WhatsApp nosotros vamos a tener también, es más, elegimos esta plataforma porque cuando se hizo la encuesta nacional de estadística y censo nos hemos dado cuenta de que prácticamente casi el 98% de la población paraguaya utiliza el WhatsApp como medio de comunicación y entonces creemos que a través de este medio vamos a poder llegar en forma mucho más rápida con mensajes claros y contundentes para la población en general. Bueno, a través también de la incorporación de la tecnología y la teleconsulta se busca descomprimir las cabeceras distritales, Ministra, teniendo en cuenta que la gente puede realizarse las mismas atenciones en las unidades de salud de las familias. Así mismo, lo que nosotros buscamos con la teleconsulta, primero y principal, es detectar en forma temprana y oportuna los síntomas o los signos de alarma y en segundo lugar, si está bien, no tiene ningún síntoma de alarma o ningún signo de alarma y no es necesario que vuelva al servicio y eso va a traer también dos cosas. Ustedes saben que el periodo de viremia, cuando hay una circulación del virus por la sangre, es el periodo de mayor contagio. Entonces, el mosquito puede estar en cualquier lado, lo que nos buscamos es que el mosquito no se enferme, entonces al quedarse en la casa evitamos también la dispersión de la enfermedad. Las palabras de la doctora María Teresa Barán, Ministra de Salud.